Saludos, doctora Luna. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, una semana. Sí, hacía un baile de tiempo que no nos víamos. Una semana. Pero vamos bien. Doctora Luna, en México están quemando. La gente está quemando. En el pueblo donde vive ese hijo suyo, la temperatura está en 51 grados, a la sombra, 50 grados a la sombra. Yo lo he pensado, porque imagínate, cuando yo vivía allá, no, para nada, cuando yo vivía allá, que era 40, era increíble. Y yo digo, bueno, si aquí en República Dominicana tenemos esta temperatura, imagínate los pobres chocos tabasqueños. Sí, se están quemando. Sí, es muy necesario. Yo dejé de quejarme cuando mi primo hermoso me mandó una foto de que la temperatura ya estaba en 55 grados. Yo dije, ya, yo no voy a hablar más del calor que estoy pasando. Cuando hablemos de la depresión postpartum, pero así breve, un poquito antes de entrar ahí, unas recomendaciones para este tema del calorazo y los chiquitos. Ya hemos hablado sobre el manejo de las altas temperaturas, no solamente para los niños pequeños, sino también para las personas mayores, que son las dos etapas de la vida en donde se maneja de una manera muy ineficiente las altas temperaturas. Uno por inmadurez del sistema regulatorio de la temperatura y el otro por fallo. Pero sí, es importante. Y yo pienso que todo el mundo, fíjate, hay incluso indicaciones de cuando hay altas temperaturas se incrementan los accidentes automovilísticos y eso está demostrado científicamente. Entonces, hay mucha repercusión en el estado de salud y en el estado de ánimo. En tu rendimiento. En el estado de alerta de las personas a partir de esa temperatura. Sí, sí. Y yo pienso que cada vez más tenemos que hacernos conscientes de esto. O sea, el calor te hace lento, no te hace reaccionar igual. En la India tienen casi cientos de personas muertas por el tema de las temperaturas. Pero nosotros, como estamos tan acostumbrados al calorcito y al solecito, quizás solamente nos quejamos, ay, qué calor, qué calor, pero posiblemente no se tomen todas las medidas que sean necesarias. Como, por ejemplo, los niños pequeños no exponerlos a las temperaturas, al medio ambiente, a tomar sol, sobre todo en las horas donde el sol está más fuerte que es entre las 10 y las 2 de la tarde. Una pregunta, doctora Luna, específicamente en esa área. Porque usted sabe que ahora los muchachos están en campamentos y los papás y las mamás están perdiendo el juicio de tener a los niños trancados en la casa porque los campamentos no han empezado. Entonces, quieran llevarlos al parque, a que boten y quemen energía porque un muchacho trancado en cuatro paredes es complicado. ¿Cuál es el mejor horario para llevarlos? Pero, preferiblemente, en la mañana tempranito o en la tardecita. O sea, al final de la tarde, 7 de la noche, que todavía está clarito. No, yo pienso que un poquito más temprano. Esos muchachitos que están en las ligas deportivas los sábados. Pero, mira, por ejemplo, hoy yo estuve caminando en el mirador. Yo encontré niños jugando fútbol a las 6 y media de la mañana en el mirador porque estaba fresco el mirador. Pero imagínate tú jugando fútbol con este calor a las 10, a las 11 de la mañana. Sí. Lo expones mucho. Puede tener un golpe de calor. Se pueden deshidratar. Entonces, es necesario mantener la hidratación, incrementar los líquidos. Inclusive, yo recomiendo a las mamás que están lactando, si hay quizás incrementar las tetadas, o sea, las veces que lacta el bebé porque es importante mantenerlo hidratado. Inclusive, se puede dar un poquitito de agua. Cuando hay altas temperaturas, o sea, los bebés lactados que están alimentados al seno materno exclusivamente no necesitan hidratación adicional porque la primera leche que sale es aguada. Sin embargo, como está haciendo mucho calor, inclusive los bebecitos pueden tener incremento de la temperatura corporal por efecto de la temperatura externa, no necesariamente porque tengan fiebre. Entonces, si ves que no está bien alimentado, que tu producción de leche ha disminuido, puedes darle una o dos tomitas de agua intercalada para mantenerlo hidratado. En el caso de los adultos mayores, sobre todo también, es importante mantenerlo hidratado, mantenerlo en un área que esté fresca, ventilada. El uso del aire acondicionado es recomendable, sobre todo en los momentos donde hay mucho más calor, porque además del calor se agrega la humedad. Y hay muchas personas que se ven afectadas. Por ejemplo, yo, de personas con hipertensión arterial, con problemas cardíacos. ¿Tú te sientes aletargado? A mí me afecta un tanto y yo me doy cuenta que es por el efecto del calor. Entonces, si estás en la casa, también mantener las cortinas porque eso te aísla un poquito. Y si puedes, tener un mecanismo de que se ventile la casa. Por ejemplo, muchas veces yo prendo el abanico, prendo un ratito el aire acondicionado, se enfría la habitación y me mantengo. Por ejemplo, yo me he tenido que cambiar. Yo trabajo en una habitación, tengo una oficinita en una habitación, no tiene aire acondicionado, pero yo me he tenido que cambiar a mi habitación, que tiene aire y que tiene abanico, para yo poder trabajar con mayor comodidad. Una pregunta, doctora. Ahora mismo con este tema de las temperaturas, ¿con qué frecuencia deben los papás bañar a sus niños? No es necesario bañarlo. Para refrescar, se lo digo. No es necesario, no. Tú puedes poner pañitos, refrescar la cara. Lavarle la carita. Y eso sí, pero por ejemplo, si van a estar expuestos al sol, que definitivamente no se recomienda que sea en las horas pico, procurar usar gorro, protector solar, lentes de sol y... Hidratar, 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 hidratar. Ropa de algodón, ropa fresca, ropa ligera, de colores. Colores claros. Exactamente. En el caso de los papás que no van a monitorear durante todo el tiempo que están los niños en campamento, ¿qué recomendaciones deben ellos tomar en cuenta para proteger a sus hijos e informar al campamento donde van con el tema del calor? Le parece, sí, me parece sumamente interesante que nos mantengamos en este tema y pospongamos el tema de la depresión postparto masculina. ¿Por qué? No, porque de verdad nosotros estamos ante una situación muy complicada con el tema del calor. Y tú hablaste, tú hablaste, doctora, de golpe de calor en un niño y tú supones como que el golpe de calor solo le da a un adulto. No, le da a... No, claro, los niños le pueden dar golpes de calor a los adultos y a los ancianos. Eso es una emergencia. Eso es una emergencia. Y eso es muy peligroso. Si alguien con un golpe de calor puede perder hasta la conciencia. Entonces, por eso hay que estar pendiente. Y mira, tú planteas lo del tema de la temperatura. Sin embargo, esto tiene que ver con un aspecto que cada vez nosotros tenemos que estar más conscientes y tiene que ver con el cambio climático. Y es la manera en cómo el cambio climático afecta a los niños y a las niñas. Justamente mañana hay una interesante conferencia sobre cambio climático y derechos de infancia porque sin duda que todo esto que ha traído consigo el cambio climático afecta directamente a los niños. Ya lo habíamos hablado porque no solamente tiene que ver con las altas temperaturas, también tiene que ver con el incremento de las contaminaciones del agua, del aire, de los huracanes, de los ciclones. ¿Y quiénes son los más afectados? Son los niños. Entonces, respecto a la pregunta que tú hacías, Cristal, con el campamento, el campamento tiene que tener su propia política sobre cómo va a manejar esta alta temperatura y los procesos para hidratar a los niños porque debe de ser con horario. No es cuando el niño tenga sed porque cuando ya tú tienes sed, cuando tú tienes un déficit importante de agua. Entonces, tiene que tener, regular la toma de agua, el parar la actividad y permitir la hidratación. A mí me parece que lo más importante que sea... La temperatura del agua a tomar, doctora. A mí me parece que lo más importante que sean los padres que investiguen y que pregunte cuáles son las medidas que ellos están tomando para el manejo de la temperatura. Sí, por eso te hago eso, porque yo creo que un papá quizá no lo puede estar tomando en cuenta. No, es que el agua, el agua, la idea es hidratarte, no importa, obviamente es mucho más fácil de tomar. Fría, digo a temperatura ambiente. Fría, pero un agua caliente no es muy grato, sin embargo no tiene que ver. Ahora, lo que sí es importante que sea agua, evitar los jugos, evitar inclusive las bebidas gaseosas. Para hidratación, la mejor manera de hidratarse es el agua, sin más nada. Otra cosa, nosotros hemos hablado siempre de que nosotros tenemos distintas realidades y hay una realidad en la que tú tienes un patio, tú tienes un espacio, tú tienes la oportunidad de llevar a un niño a un parque, a un área verde, sin embargo hay otra realidad y es esta realidad de hacinamiento, de un encierro, de niños que no pueden, en esto lo habíamos hablado cuando tocábamos el tema del COVID, cuando estábamos todos en confinamiento. Entonces, esto que sucede cuando usted no tiene todas estas posibilidades, cómo manejarnos sin estas posibilidades, manejarnos con lo que tenemos. Sí, bueno, tener un abaniquito, un abanico, importante tener la habitación ventilada y en el caso de, mira, yo creo mucho en la educación, tanto en la educación de los padres como en la educación de los niños. Si una mamá o un papá tiene la información de cómo un niño debe de manejarse ante esta alta temperatura y le da la información y le da la explicación, el niño también puede hacer esa consideración. ¿Cómo una mamá se puede dar cuenta que su hijo está deshidratado? Bueno, en el caso de pérdidas corporales por, por ejemplo, sudoración y demás, tú te puedes dar cuenta por la orina. Si es un niño que está orinando menos, por ejemplo, un lactante que tú veas que es un bebé pequeño, que tú te notes que está orinando menos, que su orina esté mucho más amarilla, mucho más concentrada, eso te está dando un indicio de que hay falta de hidratación y que debe de incrementar los líquidos. De por sí, en estos momentos hay que incrementar la ingesta de líquidos. Buenas, aló. Aló. Buenas tardes. Hola, soy la. Hola, cuéntanos. Todo bien, ese quién está instalado. Dinos ese quién. Yo me quedé consternado cuando yo escuché que la doctora, y yo no tiene aire acondicionado en su oficina, doctora, no te da la economía y llámame. No, pero si usted quiere, se lo dona y le paga la luz. Acepta donaciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No se lo dona, no lo venga al costo y le doy la instalación. ¿Te da? ¿Cómo fue? Que te lo van a vender al costo y te quitan la instalación. Ya, yo tengo el teléfono. Está bien, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo desnudan a uno aquí? No, no, pero tú no te desnudas. Él no te desnudó, fuiste tú. Bueno, pero di esa información ahí como... Bueno, en esa oficina no hay aire. No, está ahí. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, en la oficina que tenemos en casa, utilizo un abaniquito que me ha dado muy buen resultado, pero hay momentos en los cuales el abanico no es suficiente, el abanico no es suficiente y usted tiene que apelar al aire acondicionado. Sí, pero yo no soy muy de aire, no me gusta, no me gusta, entonces procuro no usar aire. Y otra cosa, doctora Luna, nos hemos enfocado mucho en el tema de la hidratación y el tema de los alimentos sólidos. Dios, ¿qué se come ahora? ¿Qué se come ahora? Mientras no sea sopa ni alimento caliente, cosa fresca. Yo pienso que hoy en esos días lo que se requiere es tener comida menos condimentada, más liviana, menos caliente, menos caldosa. Y lo que se apetece es realmente. Pero básicamente lo más importante aquí tiene que ver con el tipo de líquido que tú estás ingiriendo. Y obviamente cuando tú ingieres una sopa, un caldo, puede incrementarte mucho más por un momentito tu temperatura corporal. O sea, y no se apetece. O sea, lo que ahora se apetece es comer helado, es tomar líquido. Y justamente para ir controlando el tema del azúcar y de las calorías, sobre todo en los niños, por eso es que insistimos en que la hidratación y además la mejor manera de hidratarse es utilizando agua sola. Ya si en la tardecita tú quieres dar una merienda o algo, puedes dar una fruta, una fruta fresca. No está mal que un helado. Pero sí también utilizar mucho estos recursos, ya sea jugo o helado, no te va a hidratar tanto como el agua líquida, pero también va a incrementar la ingesta de calorías y de azúcares que hemos estado hablando. Además de que más caro. Sí, que es lo que hemos estado hablando también en relación a la obesidad infantil. Y lo que tú planteabas, Cristal, sobre el tema del parque. Por ejemplo, yo que lo estoy viendo, ya hemos dicho, hablamos aquí que por casa hicieron el remodelado de un parque y se han estado haciendo muchos remosamientos de parques en la ciudad y es un muy buen espacio para que los niños puedan recrearse. Puedan recrearse y botar esa energía. Sí. Pero mira, cuando hablamos de la recreación y de botar energía, muchas veces lo enfocamos en la necesidad de que el niño salga para que los papás descanse. No, 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 no. Y a mí me parece que lo más importante es que nosotros le demos importancia a ese tiempo para los niños. El tema de la recreación, el tema de la actividad física, que deben de ser actividades justamente para satisfacer las necesidades que tienen los niños. Recreativas para ellos. De recreación, de diversión y sobre todo de ejercitarse. Ciertamente que muchos papás y muchas mamás se quejan que tienen los hijos en la casa porque están de vacaciones y yo a veces lo siento como que, wow, qué difícil es. Pero yo pienso que cada tiempo de vacaciones los papás también tienen que planificarse y hacer, si no pueden tomar vacaciones juntas, por lo menos uno de ellos que esté disponible o buscar la manera en que eso no sea una situación que genere tanto estrés para los padres. Porque eso es lo que yo escucho. Hay mucho estrés en los papás. Es que genera porque los papás no pueden coger vacaciones. Pero sí, pero hay que buscar elementos. O sea, si tú vas a tener dos semanas con tu hijo, las vacaciones no necesariamente se tienen que ir para tomar un aire. No, pero no es por irte. Porque yo como empleada no tengo vacaciones. O sea, yo no tener vacaciones. Depende porque tú puedes planificar tus vacaciones. Bien, pero yo no puedo coger vacaciones. Y hay una realidad. Y la realidad, te lo digo porque yo estaba viendo eso con lo que está ocurriendo con los niños españoles. ¿Qué está ocurriendo con los niños españoles? ¿Qué se lo están mandando a los abuelos? Se lo están mandando a los abuelos porque los papás no pueden dejar de producir porque todavía no ha llegado la temporada de vacaciones. Entonces, ahí están las vacaciones familiares. Esa es una realidad insoslayable. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos manejarnos. Pero justamente, si tú sabes que tu hijo va a salir de vacaciones y que, bueno, tú tienes planificado salir de vacaciones todo familiar y tienes un tiempo en que los niños van a estar libres, pues más que quejarte y decir y decir, es buscar opciones para que ese tiempo los niños lo puedan hacer o invertir en diferentes actividades, pero que sean planificadas y programadas. Inclusive también los niños tienen derecho a quedarse en su casa mirando para arriba sin hacer nada porque vienen de todo un año de trabajo. A lo que voy y lo que quiero buscar la reflexión es justamente eso. Yo sé que yo fui mamá, yo tuve tres y yo sé lo que eso significa. Pero si tú tienes, incluso nosotros llegamos a ese campamento familiar, ¿se acuerdan? Claro que sí. Claro que sí. Es como un poco eso. ¿Cómo que sí nos acordamos? ¿Cómo olvidarlo? Mi amor, José e Isabela se mudaban a mi casa por un periodo de tiempo. ¿Cómo olvidarlo, mi amor? Exacto. Es como un poco eso. ¿Nos dábamos apoyo? Más que sí. Mire a ver cómo anda su red de apoyo. Atención, padre. Y rótelo. Les voy a dar una idea. Rótelo. La ruta primística. Y usted, jonde sus hijos en casa de un tío y después, que vengan para donde usted. Sobre todo eso, que vengan para la de usted. Sí, sí. Y porque eso es lo que hacíamos. Aunque usted pierda el juicio, pero usted después lo manda y recupera el juicio. La idea es quitar estrés, pero también que los niños no sientan que están pesando. Que son una carga. Eso es. Porque muchas veces lo expresan frente a los niños. Claro. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con otro muchacho en la casa? Muchas veces, casi siempre. Doctora, muchísimas gracias. FIFA Lunar. FIFA Lunar. ¿Y mañana? Mañana tengo una actividad. Les voy a invitar. Voy a tener una participación en un webinar con OEI. OEI es una de las organizaciones de los estados americanos que tienen que ver con primera infancia y educación. Y es un webinar sobre salud y programas de promoción y prevención de salud en primera infancia. Están invitados. Es una actividad abierta. Yo coloqué la información en mi Instagram de FIFA Lunar. Y ahí, entrando a la página de OEI, pueden buscar las informaciones. Y ahí es que usted es una dura, de verdad. Ya lo sabes. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde deben andar ahí. Y quédense con ellos, por favor.